En este video ahora vamos a enseñarles cómo es que se hace el vinagre de guineo artesanal. Paso a paso vamos a hacer este procedimiento. Como digo en este video los materiales que vamos a utilizar para hacer el vinagre artesanal de guineo utilizamos lo que es el guineo cuadrado, en este caso ya lo tenemos maduro. Ya se procede a quitarle la cáscara, a quitarle la cáscara y se echa en un cubo. El segundo paso que realizamos es agarrar el saco maya. El saco maya lo abrimos y lo introducimos en la bolsa plástica donde los maduros se van a ir fermentando. El tercer paso que vamos a realizar es ya teniendo preparada el saco maya dentro de la bolsa, agarramos el balde. Aquí lo vamos a hacer de forma demostrativa, pero aquí normalmente echamos un bidón de maduro dentro de la bolsa. Paso 4 es amarrar el saco maya. Aquí tenemos que echar un nudo adecuado porque si nosotros lo dejamos solo un nudo como sencillo por decirlo así, se resbala y se va a caer. Hacemos el proceso de ahí un dado porque va a pasar un mes ahí para que se dé el proceso de fermentación y va paulatinamente la infiltración dentro de la bolsa que va a recepcionar el vinagre. ¡Gracias por ver el video! Posteriormente que realizamos la señalización, la marcación de las bolsas, pasamos cuando ya se dio el mes de filtración, vamos a quitar una bolsa para poder chorrear, para poder echarlo dentro del balde. Agarramos el colador, pasa lo que es el vinagre y comenzamos a remover el colador y vamos botando lo que es los sedimentos del maduro en otro balde. Agarramos la sal, cuando ya tenemos todo el vinagre aquí y comenzamos a echar la sal, a pegarle una ensalada de salar para después pasarlo a los bidones definitivos y que pase unos ocho o diez días bajo el sol para que el vinagre pase un proceso de maduración. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!